Hola hola, aquí estamos con pico en si, desde la guama compadre Un saludo a todos los cabros allá, apoyar a mi compadre Pisco, apoyar el rap español, chileno, latino, chino máquina En si Pisco hoy presente, 2011 Rau, que rilla A todas las mujeres lindas que esperen por ahí, apoyen el hip hop que estaremos pronto Y no se muere, siempre renace, en cada uno, en cada raza Y los compases de este ritmo Urbano, se da la mano Gente del barrio, sangre del quieto En resistencia, sobrevivimos Y desde Chile, honro a los hombres libertarios Que con su sangre, forjaron mi memoria Y en la revuelta urbana Y tú que esperas, como carrera Como Rodríguez Hola, wey 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 ¿Qué tamas de acá? Noriega En su casa Eso O Amachuco Palo Guacho Eso Para toda nuestra gente Gente que está trabajando en la casa Gente que está trabajando en la fábrica ¿No? La gente sencilla La gente sencilla Su corazón ¿Ves? Todos estos te ingrupen a la gente Te ingrupen a los cabros No pasa nada No pasa nada Esa es la web Gracias Gracias